Música Música Bueno, el programa UNITE tiene la finalidad de ofrecer cursos tanto cuatrimestrales o anuales a adultos mayores de 60 años el requisito mínimo que tenemos es que justamente tenga 60 años no hay otro requisitorio Antes de conocer UNITE era una vida muy metódica la mía La misión de UNITE yo creo que la principal es que el adulto mayor sea visibilizado en la sociedad primero como una persona Es un programa de inclusión social real no hacemos referencia a estudios previos no hacemos referencia a calidad de vida tenemos distintos sectores sociales incluso distintos niveles educativos pero acá confluyen todos en un todo despeja mi mente me ayuda a tener mejor trato con mis pares el intelecto al irse despertando enciende la calidad de vida diferente Este sector etario que normalmente con una lógica de la vida queda afuera del sistema formal, laboral encuentra una salida y una alternativa muy buena a su vida, a su tiempo, a su espacio y al conocimiento Nos ha hecho pensar que el futuro existe que nosotros somos seres vivientes no somos él El adulto mayor que tiene sus motivaciones que tiene ganas de hacer cosas de seguir haciendo cosas de descubrir cosas nuevas El programa UNITE es la posibilidad para que sigamos siendo seres vivientes con energía De alguna forma es sentirse útil o sea, seguir sintiéndonos como que nuestra generación tiene que estar activa Y son tres seres muy divertidos realmente y hacen bien al corazón Tenemos que estar agradecidísimos que nos den este lugar Yo siempre digo que es volver a vivir acá Y así fue el despertar cuando conocí UNITE Volví a ser yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!